Ya estamos, buenos días, nada más para explicarle a este camarada cómo ponerle el freno, como esta potranca ya se mantiene su cara ahí esa es la posición correcta de no estar más elevada, se tuerce tantito al bajar poquito se suelta, se va soltando hasta que aprenda a quedarse abajo entonces vamos a proceder, poner el freno lo hacías de esta manera, agarrado de aquí, levantado, golpea mucho si pones tu mano aquí, el brazo arriba y sólo con el dedo pulgar abrir la boca, esta mano jala poquito el freno hacia arriba lo pones y asunto arreglado dicen muchos que no les gusta el caballo que les tienten la cabeza o las orejas si es el caso, si te asusta mucho, tómala rápido, 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 rápido y cada vez más lenta hasta que la acomodes saludos Joel, desde Puebla, chingao, tierra de hombres, saludos